Lo hemos escuchado en la radio, lo hemos visto en televisión, ha recorrido los teatros de toda España y hemos leído distintas publicaciones suyas, pero hasta este viernes no habíamos visto a Berto Romero en Cuenca. El popular humorista llegaba al Teatro Auditorio de la capital conquense con un espectáculo que se estrenó hace 10 años en Barcelona. La apoteosis necia bajo la dirección de Miquel Compagni es una mezcla de monólogos y canciones que se han ido modificando con los años pero que mantienen su germen original. Sirven para contar las desgracias del protagonista con grandes dosis de cinismo. Junto al guitarrista Iván Rodríguez, Berto Romero interpreta las canciones de Marc Martínez. Su peculiar estilo y su amplia trayectoria eran reclamo suficiente para atraer a numeroso público a las butacas de esta sala. Un público que en gran parte comparte desgracias con el protagonista y gracias a las palabras del cómico consigue también reírse de ellas. Porque Galilea estaba ocupada por los romanos. Esto es porque Galilea se ve que tenía armas de destrucción masiva. Catapultas masivas que echaban muchísimas gravillas. Entonces esto como imperio hay que pararlo porque la gravilla no te destruye el imperio, pero coño te lo pica. ¡Gracias!